Hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle Rodríguez y estoy muy contenta. Ya está A Star Is Born en digital y queremos verla y queremos que canten con nosotros, así que vamos a dar una vuelta. A ver a quién se encontramos por ahí. Ya vamos a llegar a ver a quién vamos a recoger por aquí. ¡Ey, Mau! ¿Qué es este calor? ¿Cómo estás? Aquí corriendo. Oye, Mau, ¿cómo te va? La seguridad primero ante todo. Oye, saluda. Él es Mau Hernández, un aplauso para Mau. Oye, mi Mau Hernández, que pueden encontrarlo en sus redes sociales como... como HZ Mau o Mau Hernández. Por ahí, búsquenme en todos lados. Hay música, hay videos, hay covers. ¡Oye, Mau! ¿Qué más pasa aquí? Quiero darte un regalo que tengo para ti. Todo esto está pasando porque... ¡Santo cielo! Claro que sí. Miren nada más este bonito obsequio. Soy súper fan. Soy súper fan tanto de Lady Gaga como de Bronte Cooper como de la película. Y la mejor parte es que ya está digital. Que estamos manejando. Es que me da muchas ganas de verla otra vez porque fue de las primeras que salió como de esta terna de los Oscars. Sí. Entonces como que está bueno refrescar. Para tener ya tu quiniela. Ajá. ¡Ey! ¿Qué es esta mano? Jerry Velázquez, ¿cómo está? Te ves precioso. ¡Felicioso! ¡Felicioso! Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is this something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I never meet the ground. Crash to the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. Oh, oh. In the shallow, shallow, la, 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 la. In the shallow, shallow. We're far from the shallow now. Oh, oh. Oh, oh. Venga, Maui. Oh, oh. I'm off the deep end, watch as I dive in. I never meet the ground. Crash to the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. ¡Qué bárbaro! ¡Cuánto aplauso! ¡Ay qué bonito nos salió! Pero mira, la pasamos muy bien. Y cada quien ya tiene su película para que la ve en su casa y tenga su quiniela para el Oscar. Y por favor, sigan en redes sociales a... Arroba Jerry Velázquez, arroba HDZ Mau y arroba Michi Hart. Compren su película A Star Is Born, que ya está en digital. Llevenla a la comodidad de su hogar y ahí nos vemos. Bye. Bye. Chau.